Sí, señor, y con él empezamos esta entrevista y este debate. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, hablemos un poco de esas palabras que han causado tanta polémica en el continente y que han desatado en algunos puntos controversias. Hablemos de los valores democráticos. ¿Qué son los valores democráticos de un país y por qué tienen prioridad sobre otros temas? A ver, nosotros hablábamos también en una larga conversación con sectores democráticos de Venezuela sobre la necesidad de mirar nuestras democracias a la luz de los valores democráticos, de los fundamentales parámetros. Por ejemplo, en la mañana yo dije que era un error seguir clasificando nuestros países, nuestros gobiernos, entre gobiernos de izquierda y de derecha. Y expresé, mire, aquí hay algunos gobiernos que se ufanan de ser de izquierda, pero en la práctica están incurriendo en los peores vicios de las dictaduras de derecha. En lugar de seguir con esa polarizante, equivocada calificación, deberíamos pensar en qué gobiernos van por el sendero de democracias progresistas y cuáles van retrocediendo. Entonces, examinamos en ese foro privado de ayer el tema de la seguridad como valor democrático, el tema de las libertades, en ellas la libertad de empresa privada con fraternidad, su conexión con la cohesión social. Empresa privada sin cohesión social es insostenible. Y los esfuerzos de cohesión social, así haya petróleo de por medio, sin empresa privada, son insostenibles. El tema de la independencia de instituciones, una cosa es que haya discusión entre instituciones, pero finalmente que se respete la independencia de instituciones. Y el pluralismo, el pluralismo participativo. Porque uno observa que en algunos países de la región están eliminando la independencia de instituciones. Antes los dictadores eliminaban la independencia de instituciones bruscamente. Ahora algunos lo hacen sutilmente. Y también examinamos el pluralismo participativo, porque encontramos muy afectada la región en algunos países. Mientras crece el monopolio de medios de comunicación estatales, que es un monopolio estatal propagandístico del gobierno de turno, decrece la posibilidad para que haya medios independientes de comunicación. Ese fue el marco que dio toda una larga intervención mía en la mañana de ayer. Pero le diría esto, Juan Pablo, los valores democráticos no tienen precios, Juan Pablo. Mire, a nosotros en el gobierno que presidí, el gobierno de Venezuela trató de someternos con el tema del comercio. Y nosotros tuvimos absoluta claridad que primero que todo están los valores democráticos. También el derecho del pueblo colombiano a que los terroristas que han acribillado al pueblo colombiano no se escondan en otros países. Stalin advertía sobre una debilidad del capitalismo, una debilidad de la empresa privada. La empresa privada muchas veces, por salvar utilidades de corto plazo, sacrifica los valores democráticos, entra en connivencia con dictadoras. Y entonces se termina sin democracia, sin empresa privada, sin utilidades. Por eso a mí me parece muy grave esa permisividad, esa complacencia que se ha tenido con dictaduras en el continente, tanto de gobiernos como de sectores de empresa privada. Señor expresidente, ¿qué valores democráticos están en segundo lugar en la agenda entre Colombia y Venezuela? No, yo ya le, con mucho gusto, en lo que usted quiera que examinemos de los cinco parámetros democráticos que le acabo de referir, con mucho gusto entraríamos a examinarlos, apreciado Juan Pablo. Bueno, entonces me refiero a algo que usted acaba de decir también, señor expresidente. Era una reunión privada, era una reunión discreta, como lo han dicho algunos de los que han participado en este momento. Pero la pregunta es, lo que usted dice en privado lo sostiene en público. Y le quiero preguntar es lo siguiente, ¿quién pudo haber filtrado esta información y con qué sentido, con qué deseo lo hace justo a pocos días antes de la reunión que tiene Juan Manuel Santos con el presidente Chávez? No, no, no lo sé, no lo sé, apreciado Juan Pablo. No lo sé, pero lo que sí nota uno es lo siguiente. Hay unos sectores de Venezuela que están, seguramente a mí me odiaban sectores afectos al gobierno de Venezuela, pero había un mensaje claro, una actitud clara y también había mucha simpatía en los sectores democráticos de la ciudadanía de Venezuela. Y estos sectores han expresado desconcierto con la actitud del gobierno colombiano actual, desconcierto. Entonces, una de las respuestas mías fue, hombre, por favor, hay que pronunciarse. Ustedes tienen este desconcierto, tienen esta preocupación, es importante que se pronuncie. Ahora, usted me pregunta, ¿quién filtró eso? ¿Qué voy a saber yo? ¿Me preocupa a mí? Por mí no, me preocupa por los invitados de Venezuela. En el caso mío, pues, yo vivo acostumbrado al debate y siempre he tenido una norma en la carrera política. Aquello que sobre estos temas públicos diga en privado, hay que sostenerlo con toda la consecuencia en público. Sí, y que se haya filtrado en un medio de comunicación de esa manera, ¿qué opinión le merece? Ninguna, Juan Pablo, ninguna. Ninguna. Hay que, de pronto, hay bastantes inequidades, ¿no? Tienen en la cárcel a un hombre honorable como Bernardo Moreno, acusándolo de interceptaciones telefónicas. Interceptaciones telefónicas, seguimientos, que ha hecho la delincuencia con su penetración a través de instituciones del Estado, penetración de vieja data, y que se empezó a revelar con toda la contundencia gracias a la seguridad democrática. Tienen en la cárcel a un hombre probo, como Bernardo Moreno, que lo han convertido en el chivo expiatorio de una venganza criminal, de unos bandidos que históricamente, como ellos mismos lo confesaron, llegaron a penetrar hasta la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces, uno no se explica por qué hacen ahora este abuso, pero yo de eso no me duelo. Bueno, debería darles a ellos, a los que hicieron esa filtración pena, con los invitados venezolanos. Ahora, lo que yo sí pido es que una intervención mía, que fue extensa, pensada, que llevé en la mañana sobre ese tema de valores democráticos, pues si grabaron el final de la reunión, debieron haber grabado toda la reunión, se debería publicar en su totalidad. Señores presidentes, ¿usted cree que a usted lo quieren callar políticamente? Yo no pienso en eso, Juan Pablo. Cuando uno tiene un temperamento democrático, no piensa en eso. Uno lo que tiene que hacer es seguir en la lucha, expresar claramente lo que piensa. Mire, la defensa de la democracia no tiene fronteras. Yo creo que, así como tantos han contribuido a consolidar dictaduras, a través de una equivocada complacencia con esas dictaduras, los que defendemos los principios democráticos, tenemos que saber que la defensa de los principios democráticos no tiene fronteras. Hay que defenderlos en la patria colombiana, en la patria venezolana, en la patria ecuatoriana, en todas partes. Y en esa lucha estamos, con muchas personas del continente. A pocos días del encuentro entre los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos y de Venezuela, Hugo Chávez, el noticiero colombiano CMI divulgó unos audios en los que el expresidente Álvaro Uribe recomienda a un grupo de opositores de Venezuela emitir un pronunciamiento en el que se ha cuestionado el presidente Santos por el manejo que le ha dado a la relación diplomática con el presidente Hugo Chávez. ¡Gracias!